Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cual es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Tauro en este hermoso mes de agosto. Para este mes de agosto signo de Tauro te dice el universo que tu elemento positivo para este mes va a ser la integración. No estás acostumbrado a estar integrado en algunas sociedades, has estado un poco ermitaño o un poco receptivo a integrarte a uno de los círculos sociales de tu vida. Así que este mes de agosto te invita al universo a que te integres, a que compartas tus experiencias, a que opines. Es bueno opinar siempre y cuando te pidan tu opinión. Entonces trata de integrarte a ese círculo social de tu vida. Para este mes evita las relaciones amorosas. Si tú ya estás viviendo en una relación, llámese noviazgo, matrimonio, unión libre, cualquier situación de pareja con la cual tú ya estés viviendo, evita una segunda relación, porque vas a ser descubierto o descubierta y vas a perder todo lo que has ganado. Si aún no te encuentras en alguna relación, en alguna situación amorosa, pues date la oportunidad de vivir esas sensaciones. Lo que vas a vivir en el mes de agosto no va a ser una relación como tal de pareja. Va a ser una relación más sexual, de atracción, de amantes. Entonces déjate llevar por esa intensidad, disfruta, permítele a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón disfrutar de todas esas energías de la pasión. Pues bueno, también aquí nos dice que para el mes de agosto vienen los condicionamientos. Vas a estar condicionando muchas situaciones que eso en lugar de avanzar te va a mantener atado o atada a diferentes circunstancias a las cuales no les vas a dar la solución adecuada por esos condicionamientos. Tú mismo, tú misma le vas a ir poniendo trabas a esa situación que estás tratando de resolver. Yo aquí veo una situación legal en la cual se va a resolver, pero evita esos condicionamientos. Deja que las cosas vayan fluyendo, que las cosas se vayan dando. También tú has sentido que la justicia está de tu lado porque has ido haciendo las cosas correctas. Has movido algunas situaciones energéticas que te han permitido que la justicia esté de tu lado. En cualquier situación, llámese laboral, económica, algún juicio legal, ahorita las cosas están tranquilas, pero se te va a hacer justicia. Esa justicia que tú has estado pidiendo te va a llegar para el mes de agosto. Así que mantente en una energía positiva, evita problemas, evita enrolamientos con otras situaciones. 4. Tu día de la suerte es el lunes. Todos los días lunes del mes de agosto van a ser tus días claves para mandar currículum, hacer alguna inversión, hacer alguna promoción en tu negocio, abrir algún negocio. Ese va a ser tu día de la suerte. La hora es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana esa va a ser la hora indicada. Tu número de la suerte es el 21. Y tu color es el azul. Perdón, de agosto. ¿Viste de color azul combinaciones? Pues diferentes. Pero que sí una base sea el color azul. ¿Ok? Como recomendación para que las cosas se sigan dando de la mejor manera, yo te invito a que si puedes, en tu casa quemes incienso de sándalo, ya sea en incienso, en aceite, en esencia, puedas conseguir ese aroma para que lo impregnes en tu casa, en tu negocio o en tu lugar de trabajo. ¿Ok? Espero te haya gustado este horóscopo mensual para el mes de agosto. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, que le den clic en la campanita para que les llegue todas las notificaciones de los videos, comenten y compartan. Espero te haya gustado tu horóscopo para el mes de agosto, signo de Tauro. Y bueno, pues yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones les lleguen inmediatamente. Ya estamos a punto de llegar a mil suscriptores y esto ha sido gracias a ustedes. Así que, pues ayúdenme a que se logren estos mil suscriptores y bueno, cada día podamos ser más energía positiva en Lanza de Luz. Los invito a que me sigan en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Si requieren alguna consulta personalizada, con toda confianza envíenme un inbox y yo les respondo inmediatamente. Todos los días martes en Facebook realizamos una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Taro. Todas las preguntas que tú desees, ahí las puedes hacer. Es totalmente gratuito, nada más hay que estar al pendiente de la hora. Y pues bueno, que este mes de agosto, Tauro, sea de éxito, de prosperidad y que la justicia siempre esté de tu lado. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.